Bueno, bien, estimados participantes, bienvenido al módulo de Educación Física 1, Información Deportiva 1. Mi nombre es William Bernal, una persona integrada de este trimestre de dirigirlos, orientarlos, con respecto a esta apasionante asignatura. Para nadie es un secreto que después de la pandemia la gente ha hecho mucha actividad física. Hay una explosión de actividades en las cuales la gente se inmersó porque entendió que era importante la actividad física y el deporte. Les puedo decir que vamos a tocar muchísimos tópicos en esta asignatura que nos va a permitir tener una mejor idea de cómo llevar la actividad física y el desarrollo de nuestro cuerpo manteniéndose en buena condición física. Soy TCU en Deportes, licenciado en Educación, tengo estudios de posgrado en cuanto a entrenamiento deportivo y una maestría. He sido durante más practicante de más de 54 años de la actividad del yoga y me he dedicado también a otros deportes de combate, como es el sumo del cual fui director técnico durante 8 años en la Selección Nacional. He vivido todas las facetas, bien sea como expleta, estadal, nacional, he tenido una vida como entrenador, árbitro, dirigente y esto me ha permitido tener un desarrollo dentro del mundo de la actividad física. Además de eso, fui 32 años profesor de Educación Física a nivel medio y a nivel universitario. De alguna manera, pues, cualquiera que sea su inquietud, trataré de, de alguna forma, darle la mejor respuesta o la mejor invitación con respecto a lo que usted desea. Así que me despido, espero que próximamente nos veamos en las clases y que ustedes puedan disfrutar, aceptar y contribuir con el desarrollo de esta fabulosa asignatura. Así que, buenos días, hasta una próxima oportunidad.